Un empate que se podía calificar justo, no sé si usted echa de ver esos dos palos que ha tenido en su ir. Sí, aparte de los palos, creo que hemos tenido en otra ocasión Clara de Ilia, también ha tenido el Águila. Contento, porque como siempre digo, el equipo refleja lo que somos nosotros, un equipo de lucha, de entrega, cada minuto, cada partido. Y en ese aspecto no se le puede decir nada a los jugadores, la verdad que contento. Sensación muy pequeña, ha habido guardada, yo también tenía alguna ocasión, pero creo que la más clara ha sido nuestra. Sensación que, bueno, la falta, mete la falta a la mente y lleva tres puntos. Pero yo no puedo decir nada a mis jugadores hoy, si el resultado hubiera sido en contra, cuando los jugadores lo dan todo y llegan a su máximo, dentro de los errores que se cometen dentro del fútbol, yo me vi contento porque este es mi equipo, me representa mi equipo, me representa lo que trabajamos, lo que decimos. Y yo hoy me voy contento. Otros partidos que he ganado no me he ido contento, pero hoy me voy contento en el sentido de que hemos hecho todo lo posible o todo lo que está en nuestras manos para ganar ante un gran rival, que nos demuestra lo difícil que va a ser esta temporada y que tenemos que saber dónde estamos y tenemos que darnos cuenta del nivel tan alto que nos vamos a encontrar en esta categoría y tanta igualdad. ¿Le ha salido el partido como lo tenía planificado? Sí, sí, me ha salido. ¿Sabes? Me ha faltado la falta de acierro o alguna jugada es una parte del 0-1. Ese era mi pensamiento, porque hay mucha igualdad. Aquí no hay igualdad, creo que el Águila tiene un equipazo, la verdad, una plantilla, un plantillón seguramente va a estar por los puestos de arriba para el ascenso, lleva varios años intentándolo. Pero me ha salido, bueno, me ha salido, no a mí, a todo el cuerpo técnico el plan y los jugadores la han entendido muy bien. Hay un momento que lo hemos dominado, un momento que ellos no han dominado, pero yo estoy contento, estoy contento. El equipo estaba activo, estaba vivo, lo hemos sufrido, hemos jugado bien. Por el momento hemos tenido alguna pérdida innecesaria que hemos podido hacer lo mejor. Pero nada, un puntito y nos vamos un puntito a Jerez y hasta a descansar. Hace una semana complicada la anterior con el partido del miércoles en Melilla, que es un viaje fácil. De un viaje fácil y a partir de ahí a descansar y a pensar en el Linense a partir de mañana. Independientemente de la jugada que usted ha mencionado, de su equipo, los dos palones al palo, bueno, uno al palo, otro a la escuadra, la clave ha podido ser que el subip ha salido maniatar en el centro del campo de la Aigna, que no ha dejado fluir de valor. Y mira que es difícil, porque he sido un amante, me he enfrentado a ellos, los conozco, he estado con Abenza en el Murcia, soy un amante de los dos medios centros que tenéis aquí, tanto Trópico como Abenza, un amante. Me he enfrentado a ellos, son jugadores de mucho nivel, ya mucho en la categoría, mucha experiencia. Y a los dos medios centros míos, digo, tenéis un buen reto para demostrar que estáis a su nivel. Y creo que ha habido un momento que lo hemos dominado y que también le hemos hecho daño a los dos. Y a partir de ahí, si nosotros hemos podido jugar donde no hemos podido, y a partir de ahí a trabajar, a pelear, una pena. Oca, bueno, teníamos dos centrales lesionados, tenemos cuatro centrales y yo y Oca al sentido hoy un poquito, y antes de ser lesionada nos quitan el descanso, que también eso nos perjudica, porque en el balón parado en los últimos minutos hemos tenido corny y falta, y Oca es muy bueno en ese balón parado. Pero bueno, hemos metido a Marcelo ahí, hemos metido a Beto, y como siempre conviten los chicos, este es mi equipo, y a partir de ahí a sufrir, a trabajar y a celebrar cada punto. Y nada, una láctima, porque la sensación de que hubiera entrado la falta o una ocasión, si ya que hemos tenido alguna ocasión al final del partido, no hubiéramos con tres puntos. Pero bueno, también el Águila tiene una suya y la verdad que da gusto ver estas plantillas, el cuerpo técnico juega bien, da gusto, da gusto enfrentarte a estos equipos. ¿Es el Jerez Deportivo el único equipo que no conoce la derrota? Sí, pero siempre empatar, empatar tampoco es bueno para la clasificación. Estamos contentos, viene el Águila, portería cero, un punto, sensación que con un pelín de acierto, o hasta con balón bien, hubiéramos estado más cerca de la victoria. Es un buen detalle, un buen dato, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que ganar, hay que ganar porque también los equipos ganan, y nada, las quintas jornadas hay que seguir. Feliz, contento, orgulloso de mi equipo. Este es el equipo que me representa, el equipo que trabajamos, el equipo que queremos, y así tenemos que estar a todo el nivel. Hemos dejado gente en Jerez sin convocar, hemos dejado un banquillo, hemos hecho los cambios, la gente que ha salido del banquillo nos han sumado, y este es lo que somos nosotros. No llorar ni mucho menos, pero bueno, nuestro presupuesto o nuestras posibilidades no son tan altas como otros equipos, y hemos competido hoy a un gran equipo, y la verdad que, que orgulloso de mi jugador, y de la enhorabuena a todos. Gracias. 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 Gracias.